Pocos días después del Enduro de Royce, llega el tercer asalto de la temporada para la Liga Galega da Moto de Campo. Tras su paso por las provincias de Ourense y a Coruña, el mejor Enduro amateur llega por fin a las Rías Baixas con la undécima edición de una de las citas con más solera de toda la temporada, el Enduro de Tui. El Motoclub Randufe se le ha encargado un año más de diseñar y organizar la prueba, que contará con dos especiales muy próximas al núcleo urbano tudense para facilitar el acceso a todos los aficionados de la moto off-road. La primera de ellas estará ubicada en las inmediaciones de la parroquia de Randufe, mientras que la segunda estará localizada en la zona de Malvas, ubicaciones de lujo que además de permitir disfrutar de toda la magia que nos brinda este deporte, permitirá a todos los que hasta allí se acerquen descubrir toda la belleza que esconden los bosques y montes de la zona. Con el Enduro de Tui se espera alcanzar el centenar de inscritos a pesar de las restricciones por COVID y es posible que nos traiga sorpresas en cuanto a inscripciones. El buen sabor de boca dejado por el Enduro de Royce en el equipo Al-Esser del Campeonato de España hace que se baraje la posibilidad de que el campeón del Mundo Junior, Sergio Navarro, repita experiencia por tierras gallegas. Otro que seguramente tampoco falta a la cita es el asturiano Julio Pando, que tendrá que volver a medirse a la Armada Gallega liderada por Jorge Paradelo, Carlos Moreiras, Pablo García o Abel Carvallés. La cita este domingo 30 de mayo en Tui. La cita es la primera calle para conocer el ritmo de los ojos para tener amparadilles. Las canciones de las cuevações guardad Av ripitas a la corna a la cada vez que seRep stlee. Se puede visitar nuestros míos para tener amparades potentiales,